Esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy polémico que ha estado sonando durante los últimos días tras un Twitter muy interesante Toma asiento y presta atención, yo soy Raciel Jr. y espero que el día de hoy estés de maravilla Antes de empezar me gustaría recordarte que hago streams casi todos los días por Twitch Últimamente no he hecho porque he estado muy ocupado, muchas gracias a todos los que se han preocupado y preguntado por mí Por ahí tenemos algunas cosas pendientes referente a cómics y referente a los sorteos Así que manténganse al tanto, aquí abajito en la descripción encontrarán todas mis redes sociales junto a mi canal de Twitch Sin más rodeos podemos empezar Debo recalcar el hecho de que debes de escucharme con mucha atención y también debes de tomar esta información con discreción Porque no es un hecho todavía que esto se haga una realidad, sin embargo por el simple hecho de que lo mencione un desarrollador ya es preocupante Prometo no robarte mucho tiempo, sin embargo te pido mires el video completo Hace unos dos días, exactamente el 3 de junio, Ryan Kirk Rigney, director de comunicación en Respawn Entertainment Hizo la siguiente encuesta respaldada por otro juego muy popular CSGO ahora cobra por el acceso a las clasificadas, entre otras cosas Me imagino que esto haría mucho más costoso para los tramposos a los que se les prohibió crear una cuenta nueva y continuar engañando al sistema ¿Crees que cobrar por clasificados es una buena idea o una mala idea? Como podrán notarlo, el 47% de la gente votó que es una buena idea, el 34% votó que era una mala idea Y por último, el 18.8% votó por solo muestra los resultados Hasta este punto creo que para todos suena algo preocupante tener que pagar para poder jugar partidas clasificatorias Yo sé que en este punto del video muchos seguramente ya aventaron su celular pero todavía no termino Seguido de esto, Ryan hizo otra encuesta en la cual pone lo siguiente Alternativamente, ¿Qué pasa si al comprar un pase de batalla tienes acceso a las partidas clasificatorias para siempre? Como podrán notarlo en la encuesta, al 56.7% de la gente se le hizo una mejor idea El 29.5% de las personas sigue pensando que es una mala idea Y el último 13.8% votó porque solo muestren los resultados Dentro de la comunidad existe muchísima preocupación y yo entiendo el porqué Desde la gente que simplemente prefiere no pagar por algo extra dentro de un videojuego La gente que depende de sus padres para poderse dar algún gustito porque siguen estudiando Y la gente que solo juega free to play porque evidentemente mucha gente no puede pagar un videojuego Nada de lo anteriormente mencionado tiene algo de malo Simplemente son diferentes situaciones y el porqué incluso Apex Legends podría perder incluso algunos jugadores Esto posiblemente aumente los tiempos de carga y eso definitivamente es algo que a nadie le gusta Todos tenemos necesidades y mucha gente desafortunadamente no tiene el dinero para pagar por un videojuego Dentro de las encuestas obviamente favorecía el hecho de comprar el pase de batalla Para con esto también comprar por así decirlo tu pase directo a las partidas clasificatorias Ya que no muchos tramposos estarían dispuestos a pagar doble por un pase de batalla Solo por jugar en partidas clasificatorias y hacer lo que hacen normalmente Ojalá y esto solo sea tema de conversación para hoy y el día de mañana sea un chiste de mal gusto De igual manera ya saben que ustedes pueden dejarme su comentario aquí abajito en la cajita de comentarios Si el video les gustó me ayudarían mucho con una manita arriba y también compartiéndolo con sus amigos Si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video Si ustedes me lo preguntan realmente se me hace una idea completamente absurda Creo que existen formas diferentes para evitar este tipo de tramposos De igual manera creo que no son el gran problema por lo menos no tanto como los hackers Eso definitivamente le estaría quitando el sentido de free to play a Apex Legends Y como dije afectaría mucho en tanto a las colas de carga para las partidas clasificatorias En fin yo me despido cuídense los quiero y hasta la próxima Skull ¡Gracias! ¡Gracias!